No creo que nos lleven por grabar, ¿o sí? No creo que nos lleven por grabar, ¿o sí? ¿Cómo aquel empezó? Se la mamaron, pero se de la nada llevó un chingo de gente ahí, ¿para? Y ya está. No podemos, si no nos... No mames, ya no hay nada. No mames. No mames, ya no hay nada... No mames. ¿Vas a parar? No vas a parar para ver. Ah, no mames Le dieron en su madre al cajero O sea, hasta la... Milagro, no se robaron... No, sí, hasta los calzones se robaron Todo ¡Lorena! 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 ¡Ahí vienen esos perros! ¡Ahí vienen los perros! ¡Manuel! ¡Hijos de su puta madre! ¡Órale, cruderos! Están disparando, están disparando los policías. Están disparando. Están disparando. ¡No mandan unidades para el norte! ¡No de lo cuento, está roto! ¡No facilmente! ¡No puedes! ¡No! ¡No! No, bueno, están llevando todo de la bodega, pero sigan aumentando, sigan aumentando la gas, ándale, sigan aumentando la gasolina, sigan aumentando la gasolina, esto es lo que van a tener, exactamente, esto es lo que van a tener, wow, no mame, fuck, que pedo, verga, verga, mira, 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 oh my god, es que ya me la están haciendo por grabar, así que la voy a tener que esconder, pero pues que sigan aumentando la gasolina, que sigan aumentando la gasolina, ándale, esto les pasa por aumentar la gasolina. y ahí van otros, miren, pero los están organizando. mira este, ya viste su máscara que trae este chavo, ya se van a empezar a pasar todo, mira, mira todo, ah no, mira, que estúpido, ratera pendeja, mira, mira, díganles que no mejor, adiós, miren cómo está, un momento, no, 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 sí, ¿Qué gira? Sí, como pueden ver están saqueando la tienda. ¿Qué gira? ¿Qué gira? ¡Corre, corre! ¿Qué gira? La 2. No te metas a pedo, por algo. Déjalos ahí ya. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! Gracias por ver.